hola qué tal amigos muy buenas tardes para cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien verdad y pues acá estamos gracias a dios en esta linda tarde estamos acá con el grupo miren ustedes ahí sí que estamos acá echando un almuerzo pues y ahí están dando los chicos también porque ya se llevó la hora de almuerzo que tal chicos como están acá va de eso y ahí está la vida chicos y esta vez nos acompaña la mula la esposa la mujer de la vida Ahí está la comida de mi mujer. Eso. Eso. Ahí está, miren. Feliz, David. Está tranquilo con la comida, la verdad. Está buenísimo, chicos. Aquí sí venden buena comida. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es de ambos discos. Es rápido, se tiene. Cabal. Es lo bonito que se gusta también. Son amables. Ah, sí. Eso es muy cierto. Ahí sí está amablemente atendido. Y el sabor, no se habla. Ahí sí que está buenísimo, buenísimo todo. Miren. Camarones, miren. Ya pinta. ¿Y qué es? Es pechuga a la plancha. Pechuga a la plancha. Y ahí está todo ya disfrutando de un delicioso almuerzo. Pues ahí está Maritza. ¿También qué dice Maritza? No, pues aquí ya como dijiste, pero la verdad que disfrutando ya de un almuerzo que ya había hambre, pues aquí ya estamos con los chicos. Cabal. Y esto ahí sí que David ahí está disfrutando de su carne. ¿Cómo es este...? ¿Cómo se llama lo que pediste David? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la comida que pediste? Churrasco. 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 Ah, sí. Está bien. Churrascazo. Y feliz ahí con su esposa, miren, con su mujer ahí a su lado, miren. ¿Qué miren? Claro. Qué miren. Puchica David. Eso... Eso, David. Eso, David. Miren, ahí sí que está delicioso, ¿a mucha? Sí. Buenísimo, buenísimo. No voy a sin casaca, que aquí sí que hacen la comida riquísima y calidad, atendidos amablemente. Miren ustedes qué puchica. Riquísimo todo. Ay, está, miren. Y el chilito ahí sí que... No se diga más. Ay, está, miren. Le traen unas tortitas calientes. ¿Cómo? Le tengo un regalito. Ah, le tengo un regalito. Ay, puchica, qué guay. Yo tengo la inicial de ella. Hola, inicial de ella. Y ahorita lo tengo. Dale. Eso, David. Uy, chica, David. Ahí está. Sospila, David. Eso. Quien se lo mira, ¿verdad? Fíjate que está bonito, David. Que la cuides, que la tienes que querer bastante, cuidarla, amarla, respetarla, y ahí sí que calidad, pues. Y eso es muy bonito. Así como la está gustando ahorita, se nos va a tratar, ¿no? Hasta que Diosito nos diga, hasta que Diosito te diga, pues, hasta aquí nomás, ¿verdad? Eso, ahí sí que... Excelente, pues. Ajá. Y ahí está, miren, con un fresquito ahí, ven, calidad. Fresquito de... Y ahí está Marita. Marita, ¿qué es lo que pidió? Tu gas, igual que David y Andrés. Ah, y fresco de... ¿Cómo se llama? De crema. De crema, ¿verdad? Ah, sí, pues, ahí está, miren. Está bien, así que... Hay que disfrutarlo, ven. Ajá, está buenísimo, buenísimo. Y unas tortillitas calientes, ¿qué? Están calidad. Calidad todo. De apinta. De apinta. Está todo sin casaca, ¿qué? Está buenísimo. Igual algún troca aquí para allá de que queríamos que no trajeran la... Ajá. Sí, ahí sí que, pues... Se la tocó, pero es un pidió, pues. Ajá. Cabal. En el caso mío, pues, yo, camarones. Camarones hispanizados. Ahí está, miren. En el caso mío, que me... Un chorral, un chorral. Ahí también hay chorral. Eso. Ahí también hay chorral. Así es. Y este es el de Toñita, vamos ya. Ese de Toñita, aquí está el de Noé, miren. Y el mío, pues, allá está en la punta. Allá, no, el otro... Hasta allá, miren, hasta el mío, al otro lado de la mesa, pues, ahí está cuidándolo David y... Y bueno, porque no le paren los animalitos. ¿No está ahí? Todavía no lo han traído. Vaya, lo van a traer. No está ahí, ¿no? Ya lo traí, le van a traer. Pero ya lo pedimos, ahí está todo, ya está pedido todo. ¿Están preparando? ¿Están preparando todavía? Así es, y entonces nos dijeron, vamos a pasar aquí echando un almuerzo. Dijo, está bien, mismo, gracias, va. Y ahí sí que, como lo hemos dicho, ahí sí que Noé y Toñita son unas buenas personas ustedes, la verdad. Una buena persona, así, pues, nos dijo, ¿tienen hambre, chicos? Vamos a pasar comiendo allá, dijo. Va, gracias, le dijimos nosotros. Pero dijo Chino, va, 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 que va a volar. Ah, sí. Hay que volar, no, 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 son diferentes las personas que están haciendo. Ah, sí, no todas las personas te regalan algo así sin casacas. Vamos a hacer, sinceramente, que... Me vino a buscar, pues, puchica, miren, y me vino a buscar, aquí está el mío. Hoy sí me trajeron el mío, sin casacas. Cabal. Eso es muy cierto. Cabal, ahí sí que está buenísimo toda la comida, pues, y así como estaba diciendo, va, hay que valorarlo. Porque no todas las personas son así, fíjate. No todas las personas te invitan a un tuflat de comida y calidad. Así sin casacas, mucha Noé y Toñita son unas personas que, la verdad, que es admirable porque... Con todos son iguales, ellos toman una su agua, no niegan nada, eso. Ellos, si ellos toman una su agua, agua le dan a todos. Yo he visto una patrona de su trabajo, una de las 12, van a comer y van a regresar. Cabal. ¿Y no eso? ¿Comemos juntos? ¿No estamos trabajando para ver? Eso es muy cierto, ya tendré. Sí. Y no, no todas las personas son así, puede que... Y son buenas personas. Y ellos no hacen de menos a nadie, a nadie. La verdad que ellos son igual con todos. Y mira, pues, así como esta ocasión que nos dijeron, vamos a pasar almorzando. Ahorita ellos andan, por allá andan haciendo unas compras, creo, va. Y nos dejaron por acá, solo nos dijeron que encargáramoslo de ellos. Aquí está el de Toñita. Aquí está el de Noé. Y ahí están los chicos también ya, disfrutando de su comidita. El mío ya, que lo trajeron también. Ajá. Y ahí sí que la verdad... Ajá. Después dijo, vayan a pedir chico, si lo que ustedes quieran. Porque igual, cuando siempre les dijo aquí, siempre se lo pide. Pide a ver si ustedes quieran. Y si lo hacían, para los que... O los que ustedes quieran. Aquí les antojó algo de los pibes. Ajá. Así que cada quien pide su comida acá, pues. Así que les dije, aquí por su antojo, ve. Mira todo. Mira, acá hay que pidieron su pan, porque se le antojó. Se me antojó mi pan, miren ustedes. Ajá. No vayan a pensar mal de que porque no es igual, no. La verdad, Noé es parejo con todos. Ahí sí que él dijo, chicos, vamos a comer. Y pues, si quieren su churrasco, pídanlo. Si quieren su camarón empanizado, pídanlo. Igual con las bebidas. Ajá. Sus bebidas, dijo él. Si quieren un su fresco, una su agüita, pídanlo. Dijo, haz su gusto. Entonces, está bien, verdad. A ustedes se le agradece muchísimo a Noé, a Toñita. Siempre vamos a estar agradecidos con ellos y con todas las personas que también nos ven, que nos tienen aprecio. Y pues, la verdad que muy agradecido con todos. Así es. Ahí sí que pues, me dijo David, también es verdad que el resto, pues, yo tenía ganas de ser fresco. Entonces, por eso pedí yo eso, verdad. Caball. Ahí sí que pues, gracias a la nueva familia. Dice que siempre nos, donde vamos, siempre nos invitan. Y pues, ahorita en este momento no están ahí con nosotros, porque fueron a hacer un mandado de ellos. Eso. Pero ya ellos tienen su comida ahí, porque solo nos dijeron que pidieran la comida de ellos, mam. Así es. Y nos dijeron que clase de comida para ellos, mam. Sí. Y ahí se pidió ya. Pues, ya ellos no tardarán en venir, digo yo, pues. Porque ellos fueron a hacer un mandadito, pero ya van a venir a almorzar también ellos. Caball. Y ahí sí que no lo vayan a interpretar mal, de que porque yo pedí un misándwiches, no. Eso, miren por ejemplo, de que Boris está comiendo sus camaroncitos empanizados. Fue porque eso se le antojó. A mí pues, se me antojó un mi pan ahí con pollo y lechuga, pues. A eso pedí, y pues, David se le antojó su churrasco. Churrasco está comiendo, pues. Ahí sí que todos nos toman por igual. Y muy agradecidos con Noa y Toñita. Pida mucho, pida. Sí, eso es muy chida. Si ustedes quieran, pida. Sí. Si, eso es muy chida. No, pues sí que lo dicen los patos, ¿verdad? Que personas así como coñita y no los encuentran. Porque hay algunos patrones que nos mandan a la primera de su casa y dicen que terminen el trato de sus trabajos. Así no es. No es. No es. Así que los tanos, pues. Hay unas que hay. No, no es. No es que todo uno tiene que comprar su comida. Pues, la coñita y todo hay que. Gracias a ellos, ¿no? Que está presente con ellos. Eso. Así que, la verdad, siempre estamos y estaremos agradecidos con ellos. Muchas gracias. Por buen provecho, David. Porque nos dieron una oportunidad de empleo aquí con ellos. Pues, y gracias a Dios, acá estamos participando en el grupo. Y muy contentos de estar acá presentes. Gracias que estamos afortunados en tener un buen jefe. De veras. Un buen jefe y una buena jefe. Ajá. Afortunados, de veras. Afortunados. Y ahí sí que... Y agradecidos con Dios, ¿no? Cabal y todo. Y así que Diosito lindo me los proteja siempre a ellos y a todas las personas que nos ven. Así es. Y entonces, bendiciones para todos. Vamos a finalizar el video. Gracias, amor. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.